Un par de paris que se desbordan, hasta la Hayabusa la manda a pintar de Jordan, ya lo saben, pero cuando la vean, la identifiquen, a ver si sobramos y me derriten, ellos dicen que me falta, y yo estoy tan cabrón que de meterme en la cabeza. Hasta el paris que se desborda, hasta la Hayabusa la manda a pintar de Jordan, una referencia bastante buenísima, hoy sale la moto pintada con lo de Jordan, este es el chanteo con más flow, un chanteo con buen ritmo, buena lírica, que te da un mensaje de energía, un mensaje de que tú eres el mejor, un mensaje de superación, un mensaje de que tú eres un capo y que todo lo puedes, y que no tienes que estar rindiéndote ante nadie, ni que nadie tiene que pasar por encima de ti, para mí, este chanteo de Kendo Kaponi, llegamos a la disco, es uno de los mejores chanteos de la historia, y de los mejores de Kendo Kaponi. Uy, y esa parte que dice, tengo un mensaje para tu combo, prende el cel y ponlo en speaker, yo estoy pegado sin bajar el zipper, no, o sea, todo el mundo se tiene que enterar, y todo el mundo tiene que saber que yo soy el mejor, sin estar mamándole el bicho a nadie, o sea, yo soy el mejor chanteador, soy el mejor con las nenas, soy el que mueve el dinero, soy el que no tuve que hacer pasar por encima de nadie, para yo lograr mis cosas, o sea, te chanteo esa parte de tener ritmo lírica y todo, tiene un mensaje bien bajado, me encanta este chanteo.